En el estado de Guanajuato, 11.000 estudiantes de todos los niveles educativos se mudaron de escuelas privadas a públicas debido a la contingencia sanitaria, principalmente porque no podían solventar los gastos y porque las clases son virtuales. Ante esta situación, la Secretaría de Educación de Guanajuato brinda apoyo a las instituciones que registraron mayor pérdida de alumnos para que ahora que se dé el regreso a clases de manera presencial no resulten tan afectadas. Nos interesa mucho que las instituciones privadas también se fortalezcan. Sabemos que han estado perdiendo matrícula. Sabemos que muchos padres de familia podrían decir que para qué mandan a sus hijos ahora y pagan lo mismo si posiblemente en este momento no están recibiendo la misma atención. Hernández Mesa resaltó la importancia de apoyar a las instituciones privadas, pues también son parte esencial de la educación de los guanajuatenses, por lo que señaló que este tipo de escuelas serán las más interesadas en participar en la prueba piloto del regreso a clases que dará inicio el próximo 11 de mayo. Paula Pérez, TV4 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!